Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes, han adelantado personas que acudieron la mañana de hoy al Palacio de Justicia en esta ciudad de Asua. Se quejaron por la cantidad de mortas de tránsito que le aparecen en el sistema. Ya yo la pagué, pero tengo que venir para que me la rebajen a las otras. Me dijeron que me la iban a rebajar porque estoy de audiencia hoy. La audiencia es hoy. La cuestión de una multa, que tengo ocho multas que yo no le he cometido. ¿Lo estafaron la gente también? Claro que sí. ¿Qué le hicieron? Pues ocho multas que yo no le he cometido. Algunos choferes que acudieron al Palacio de Justicia señalan de que estas mortas son falsas y algunos ya acumulan en su registro hasta veintiocho. Oh, que tengo veintiocho multas. ¿Cómo va a ser? Veintiocho multas. Tengo. Yo fui a sacar licencia y no, tú tienes veintiocho multas. Durante no la pagas y no te dan licencia. Tengo una sobrina que no ha manejado en su vida ni un burro y apareció con dos multas y esa multa evitó que ella tuviera un trabajo. Las personas que se quejaron por la cantidad de mortas, que según dijeron son fantasmas, están exigiendo a las autoridades del gobierno de que la DGC sea saneada. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.